El desgarrador mensaje de Diego Matamoros a Estela Grande. Decepcionado y triste, así se siente el hijo de Kiko Matamoros tras la actuación de su mujer en la casa de GVIP. La vida de Diego Matamoros se ha venido abajo. Cuando parece que empieza a haber un acercamiento con su familia, su matrimonio con Estela Grande se desmorona por el acercamiento de ésta a su compañero Kiko Jiménez. Ayer, Diego dio la cara en sábado de Luxé, y reconoció que ya no puede defender más a su todavía mujer. Muy duro, dejó claro que no piensa ir a recibirla a Plató, que no me espere, y aseguró que le ha pasado por la cabeza pedirla el divorcio una vez salga del concurso. Tal es el dolor que Diego siente por la traición de su mujer que no puede evitar mostrarlo públicamente. Esta misma mañana, el hermano de Laura Matamoros publicaba un desgarrador mensaje en el que se pregunta el por qué éste la ha tirado por tierra un amor tan bonito como el que ellos tenían, joder. ¿Por qué has jodido esto? El tiempo nos separará o nos juntará pero qué pena tirar algo tan bonito por algo tan barato y vacío. Ajena a todo el revuelo, Estela sigue disfrutando de su experiencia en gran hermano VIP, y ayer le mandaba un bonito mensaje a su marido, al que confesaba echar mucho de menos.